Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes un verdadero placer que puedan acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Eugenia Bustamante, yo formo parte del equipo de Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Carazo y realmente es un placer que puedan estar esta mañana, este ratito, en estos espacios que hemos desarrollado con mucho cariño para todas aquellas personas que se encuentran en la búsqueda de una oportunidad laboral. Previo a dar inicio con la actividad, quisiera solicitarles que por favor mantengamos las cámaras y los audios apagados. Esto con el objetivo de que no se den interferencias, entonces de esta manera vamos a poder escuchar todo muy claro y vamos a poder prestarle muchísima atención al invitado especial que tenemos en esta mañana. Les voy a compartir pantalla en este momento, regálenme un segundito. Si me, si me ven la pantalla ahorita, ok, voy a ponerlo en presentación, regálenme un segundito. Ok, bueno, de los, vamos a ver. Se me está pegando un poquito el mouse, pero ya. Esta, esta mañana, este, bueno, como les comentaba, estos espacios que estamos desarrollando son espacios que la universidad, regálenme un segundito solamente y ya les comparto totalmente la pantalla. Ahora sí, listo, muchas gracias. Estos espacios virtuales que estamos desarrollando con mucho cariño para todos y todas ustedes son espacios que se van a enfocar en diferentes temáticas. El día de hoy, el que tenemos a continuación es la charla que se enfoca en la estructuración de un currículum efectivo. También vamos a tocar otras temáticas que son súper importantes para poder potencializar nuestro, nuestro perfil en las diferentes, o con los diferentes empleadores, ya sean agencias de reclutamiento o empresas que contratan a su personal directamente. Estos espacios están liderados por personas especialistas que cuentan con una amplia experiencia en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad. Y lo que queremos es que precisamente las personas que son expertas nos cuenten y nos den esas indicaciones para lograr exitosamente encontrar esa oportunidad de trabajo que estamos buscando o en algunos casos poder mejorar el trabajo en el cual estamos. Las actividades, las gracias, las estamos realizando gracias al apoyo de empresas, en el caso del día de hoy, estamos con Right People, que más adelante les voy a presentar al compañero que estará con nosotros, también Joven 360, International Coaching Strategies y el empleo punto com. Todas estas actividades las estaremos realizando en compañía de representantes de estas importantes organizaciones. Invitarles para que puedan obtener información de interés relacionada con aspectos de empleabilidad en nuestra universidad Castro Carazo. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Nos encuentran como Universidad Castro Carazo. También nos pueden encontrar directamente en el Facebook de Bienestar Estudiantil Castro Carazo que es donde publicamos directamente y de una manera más inmediata todo lo que es relativo a oportunidades de trabajo y también a espacios como estos que estamos compartiendo el día de hoy. También pueden visitarnos en el Facebook, en la página web de Universidad Castro Carazo. Pues bueno, ya sin más preámbulo. El día de hoy el espacio a desarrollar es la charla denominada Estructuración del Currículum Efectivo. Está a cargo de la empresa Right People y con nosotros se encuentra Don Luis Fernando Alvarado. Ya les voy a contar quién es Don Luis Fernando Alvarado. Pues bueno, Don Luis Fernando es profesional en administración de empresas. Cuenta con una amplia experiencia en el área de recursos humanos, planificando, coordinando, dirigiendo e implementando estrategias en el área relacionadas con labores de reclutamiento, evaluaciones de desempeño, clima organizacional, diagnósticos de necesidades de capacitación. Además, desde hace cinco años funge como director de la consultora de recursos humanos Right People, donde dirige y supervisa los procesos de reclutamiento y selección de personal, además de outplacement y las labores ejecutadas como departamento de recursos humanos de las empresas a las que ellos brindan servicios. Pues bueno, Don Luis Fernando, un gusto contar con su compañía esta mañana. ¿Cómo amanece usted? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Realmente para mí y para Right People es un honor y también un privilegio el poder compartir estos conocimientos con todas las personas que están en búsqueda de oportunidades de empleo. Es nuestro granito de arena para ayudarles en ese paso tan importante como es comenzar o estar en la búsqueda de empleo. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Muchísimas gracias, Don Luis. Comentarle a las personas que nos acompañan que bueno, durante el espacio, Don Luis Fernando va a ir desarrollando temáticas, él va a habilitarle ciertos espacios para consultas y también si tienen algún interrogante que ustedes ven que tal vez no hemos tocado la temática de la actividad, la pueden colocar en el chat de la actividad. Ahí nosotros vamos a ir compilando esas consultitas y al final del evento vamos a leerle las preguntas a Don Luis Fernando para que nos pueda apoyar con las correspondientes respuestas. Don Luis, es todo hoy de este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir aquí. Ok, perfecto. Nuevamente reiterar el agradecimiento por la invitación y bueno, les comento, nosotros somos una consultora de recursos humanos especialistas en procesos de reclutamiento y selección de personal en el acompañamiento, en las búsquedas de oportunidades de empleo, como son los procesos de outplacement y también somos departamentos de recursos humanos de empresas que no cuentan con un departamento de recursos humanos. Ahí nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Bright People y con mucho gusto podemos ayudarles en lo que requieran. Hoy vamos a comenzar, bueno, vamos a conversar un poco acerca de cómo estructurar el currículum tal vez de una forma efectiva para que se vuelva atractivo a los reclutadores. Siempre me gusta iniciar esta charla preguntando, verdad, o más bien haciéndoles referencia a que un currículum nos va a ayudar a encontrar una entrevista de trabajo. El currículum no nos va a encontrar el trabajo. El trabajo lo vamos a encontrar gracias al desarrollo que tengamos dentro de la entrevista cuando ya nos consultan, pero la llave que nos va a abrir esas puertas para las entrevistas tiene que ser un currículum bien desarrollado con información relevante para la posición a la que yo voy a aplicar. La charla la vamos a manejar en bloques, verdad, vamos a ir viendo cada uno de los pequeñitos bloques que conforman un currículum y ahí les voy a hacer ciertas consultas que quisiera que puedan participar de una manera activa a través del chat y que puedan hacerme las preguntas también al finalizar cada bloque. Siempre que yo hable de un tema voy a decir, bueno, preguntas con respecto a esta parte del currículum y ahí puedo ir leyendo unas o que me puedan realizar algunas preguntas relacionadas con ese bloque y al final, verdad, vamos a hacer preguntas en general. Entonces vamos a arrancar con, bueno, cómo vamos a estructurar este currículum. Una de las primeras cosas que ponemos o de los primeros elementos que van a formar parte del currículum que no es indispensable, pero que hay gente que en estos momentos todavía lo utiliza, es la fotografía. Yo quisiera que me escribieran ahí en el chat quiénes tienen fotografía dentro de su currículum. Nada más me pongan yo, yo no, yo sí, a ver cómo, cómo, cómo anda ese censo en la cantidad de currículums. Ok. Solo he visto como tres, cuatro, cinco de yo no, yo no, yo no, yo no. Ok, perfecto. Yo no, pero hay lugares que lo piden, sí. Yo la acabo de quitar, yo no tengo fotografía, yo no. Ok, excelente. Hay como una, una, en mi última versión, sí, hay gente que sí, bueno, como sabemos, hay gente que sí lo tiene, ¿verdad? Hay gente que no la tiene. Si ustedes me dicen, Luis Fernando, ¿cuál es su recomendación en el tema de la fotografía? Yo no tengo nada en contra de que no pongan la fotografía, lo único que siempre les recomendamos es que pongan una fotografía en caso de que la utilicen, que sea una fotografía profesional. En estos años, ¿verdad? En la experiencia de procesos de reclutamiento y hay gente, bueno, tengo compañeros también y colegas que han visto currículums de currículums de currículums, o sea, pasamos viendo currículums todo el día, ¿verdad? Porque se vuelve parte de nuestra, de nuestra normalidad en los procesos de reclutamiento y vemos, yo he visto fotografías de todo tipo, ¿verdad? Entonces, yo lo único que les recomiendo es que si ustedes tienen una fotografía en el currículum, que apliquen una fotografía profesional. ¿Y qué es una fotografía profesional? Bueno, es una fotografía donde tal vez busquen un fondo plano, tengan un fondo sobrio, ya sea una pared blanca, una pared gris, que se pongan una camisa con un blazer, o sea, que sea una foto que ustedes digan, bueno, esta es la foto que voy a tomar para el currículum. A veces colocamos foto en el currículum donde fui a alguna actividad y entonces el fondo no es el adecuado, o en realidad el contexto de la fotografía no es el que deberíamos de aplicar. Esas fotos o un selfie, es mejor que le pidan a alguien que les ayude con el tema de tomarse la fotografía, pero que si la ponen, entonces que sea una fotografía profesional. Si no la tienen, no pasa nada. No significa que porque como no tengo foto, no me van a tomar en cuenta en el proceso de reclutamiento. O sea, si ahora leí un comentario de que decía, aplico un currículum ciego, o sea, si no colocan foto, no pasa nada, ¿verdad? Pero si ustedes quieren darle ese valor agregado y decir, mira, quiero que me conozcan, este soy yo y estoy demostrando transparencia a través de colocar mi fotografía, coloquemos una fotografía que sea profesional y no una foto que sea un selfie o un lugar donde el contexto no es el adecuado. Entonces, si es este, con el tema de la fotografía, busquemos esa fotografía profesional. No importa si me veo demasiado joven como menor de edad, no. O sea, al final vamos a completar la información con otra, con otra, vamos a complementar la información del currículum con otra información. Entonces, el tema de la fotografía no se vuelve un punto relevante, pero si la ponen, pongamos una foto profesional. Eso en el tema de la fotografía. Después, el tema del nombre, ¿verdad? Cuando colocamos el siguiente punto del currículum va a ser el nombre con mis datos personales. Es recomendable que nosotros, si ponemos la foto, pongamos nuestro nombre completo y por debajo del nombre completo puedo colocar ya sea mis profesiones, puedo colocar las áreas en las cuales me puedo desarrollar. Eso va a permitir que el reclutador, a la hora que vea su currículum, va a ver su dato, ¿verdad? Su nombre completo y además va a ver en qué áreas puede estar buscando, puede desarrollarse usted y eso va a facilitar levantar el interés porque tal vez yo ando buscando a alguien que esté dentro de esas áreas que ustedes están colocando ahí en el nombre. Y aquí viene, por ejemplo, les colocamos este ejemplo, por ejemplo, Luis Fernando Alvarado, gerente de planta, operaciones y proyectos de mejoramiento continuo. Entonces, si yo ando buscando alguna gerencia, puedo hacer que entonces eso me pueda decir en qué áreas puedo desarrollar y el reclutador pueda entonces levantar su interés para poder ver más a fondo el currículum. Esa es una de las recomendaciones que nosotros hacemos porque entonces va a facilitar que dentro de todos los currículums resalte esa información y que sea acorde a la plaza. Si yo soy, digamos, asistente administrativo, puedo poner asistente de gerencia, asistente administrativo o puedo poner administración, servicio al cliente, recepcionista. Entonces, eso, como les digo, lo que va a hacer es que vamos a permitir que el reclutador identifique mis posiciones antes de leer todo el resto del currículum. Entonces, levanta el interés del reclutador. Luego, en la parte de los datos personales, ¿verdad? Quisiera leer ahí también en el chat qué datos personales colocan ustedes en el currículum. Hoy, antes de iniciar esta charla, estaba revisando un currículum y vi unos datos personales que la gente colocaba en el currículum que me llamó la atención que los pusieran porque realmente no es, no es relevante para la posición, pero también son datos muy, muy personales que no deberían de tener. Vamos a ver qué van poniendo. Dice, ¿se pueden colocar dos posiciones en una misma línea? Sí, claro. El número telefónico, la cédula, el edad, la edad. Ahorita respondemos esa. Edad, cédula, dirección, correo electrónico, número, cédula, nombre civil, número de teléfono, correo, número de teléfono y ubicación, cédula, dirección, número celular, excelente, lugar de residencia y licencia de conducir. Eso podría ser si fuese necesario para la posición. Yo no estaba poniendo el número de cédula, pero muchas empresas lo están pidiendo, correcto. En efecto, cuatro datos importantes que ustedes deben colocar en sus datos personales y que son imprescindibles, o sea, que son necesarios para que la gente conozca. Uno, por supuesto, su nombre completo. Luego, los datos de contacto, como el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. Con esto voy a aclarar dos puntos. El número de teléfono tiene que ser el número telefónico de ustedes directo. A veces suele pasar que ponemos tres números de teléfono, porque si no me llaman al mío, entonces que me llamen al celular de mi mamá o al de mi esposa o al de mi esposo o al de mis hijos. El número telefónico que debemos colocar es el número telefónico de la persona a la que necesitamos contactar, o sea, el número de nosotros. Si yo tengo un número en la casa, pues lo podría colocar, pero el indispensable es el número de nosotros. No coloquemos, a veces, vean, en serio, a veces veo cinco números de teléfono. No, es que él no vive aquí. Él es mi vecino. Ya lo voy a ir a llamar y entonces se oyen los gritos de la persona donde están llamando a la persona, al candidato. Entonces, el número que necesitamos es solamente el número de ustedes directo. Y con el tema del correo electrónico, en el correo electrónico es importante que coloquemos un correo, el correo que yo siempre estoy revisando. A veces suele pasar que tenemos tres direcciones de correo electrónico. Pongo las tres, pero nunca veo, al menos dos de ellas nunca las veo. Entonces, ahí es importante que el correo electrónico que coloquemos sea el de primer contacto de ustedes. Y además que esa dirección de correo electrónico sea una dirección profesional, ¿verdad? ¿Qué sería lo profesional o lo más idóneo? Pues el nombre de ustedes con el apellido y el dominio que ustedes manejen. Pero a veces se ponen seudónimos, se ponen los apodos, se ponen un número de teléfono, un número de varios números, ¿verdad? Entonces, no es que los números le resten credibilidad, pero mejor migremos a colocar mi nombre y el dominio que yo estoy utilizando. Pero tratemos de no utilizar seudónimos, apodos o otros aspectos que le podrían rezar credibilidad a la información que yo tengo en el currículum. Luego ya tenemos el número de teléfono, la dirección de correo electrónica, la dirección sí es importante que coloquemos la dirección, pero no tienen que colocar la dirección exacta. Lo que podríamos colocar en como dirección puede ser el cantón y la provincia. Curridabad, San Rafael, Heredia. No es necesario que en el currículum de ustedes coloquen toda la dirección completa. Y el otro dato que mencionaban ahí, que sí es importante o que al menos nosotros sí consideramos importante, es el número de identificación. Ahora leí un comentario que decía que no estaban colocando el número de identificación, pero que había empresas que lo solicitaban. Y les voy a decir por qué. Nosotros tenemos que facilitarle a los reclutadores la información, todo lo que ellos necesiten de saber, que sepan de mí, todo lo que ellos necesitan saber de mí, tenemos que facilitárselos en el currículum. Entonces, el número de cédula va a permitirle a los reclutadores hacer otro tipo de estudios, otras verificaciones de referencias que tal vez requieren para el proceso. Entonces, facilitemos el trabajo. Entonces, nosotros consideramos que de los aspectos importantes en datos personales es el número de teléfono de primer contacto, en la dirección de correo electrónico, la dirección, pero no es indispensable que coloquen toda la dirección completa y el número de identificación, además de su nombre. Yo pongo, eso está bien. La edad se debe poner, no es necesario que coloquen la edad. El estado civil no es necesario que coloquen el estado civil. Si tiene vehículo propio, es indispensable que lo coloquemos. Si consideramos o si leemos que en los requerimientos nos dice que tengamos vehículo propio. Entonces, podemos colocar que tenemos vehículo propio o que tengo tal licencia. La nacionalidad no es, la fecha de nacimiento no es necesaria, para eso estamos colocando el número de cédula. Fecha de nacimiento, la nacionalidad no es indispensable. ¿Cuándo podría colocar el tema de la nacionalidad? Cuando soy extranjero, pero tengo permiso de trabajo, entonces, o cédula de residencia, lo que quiero es que sepan que soy de tal país, pero no es tal vez un dato que sea súper relevante, que debamos colocar. El estado civil no es necesario, la cantidad de hijos no es necesario. Hoy vi, el dato que les mencioné, es que pusieron cuentas bancarias en un currículum. Entonces, pongo mis datos y la cuenta bancaria. Esos no son datos necesarios que coloquemos en el currículum. Leyendo aquí más de los comentarios. Carnet de manipulación, podría ser que sea necesario. Lo vamos a colocar si la plaza a la que estamos aplicando requiere que tengamos el carnet de manipulación. Si no, no es necesario que lo pongamos. Ahí les comparto, ¿verdad? ¿Qué datos no deberíamos de colocar? Entonces, el género no es necesario que coloquemos el género. El estado civil no es necesario que lo coloquemos, ni la cantidad de hijos. La fecha de nacimiento no es indispensable. Ya con colocar el número de identificación, ya yo puedo averiguar toda esta información. Los números adicionales, el lugar de nacimiento, la dirección exacta, no, la edad, religión y nacionalidad, no es indispensable que lo coloquemos. Se podría el correo universitario. Bueno, si ese es el correo que usted tiene de primera instancia y siempre lo va a estar revisando, podríamos colocarlo. Ya todo esto lo respondí, lo de la edad, número de hijos, incorporado a algún colegio, va a ser necesario que lo coloquemos y el requerimiento de la posición a la que estamos aplicando nos dice que tenemos que estar incorporados. Entonces, ahí podemos colocar en los datos personales incorporado al colegio de profesionales en ciencias económicas y colocamos el número de incorporación. Eso sería importante. Alguna, vea, esto es interesante. Alguna enfermedad que pueda perjudicar la labor en el trabajo no es necesario que nosotros coloquemos esos datos en el currículum. Puede ser que durante el proceso de reclutamiento y dentro de la entrevista lo mencionemos. Si ustedes lo quieren mencionar porque puede afectar tal vez el trabajo o se pueden afectar ustedes, ¿verdad? Al saber de que el trabajo que van a realizar pueden poner en riesgo su salud. Entonces, eso no es indispensable. Recuerden que el currículum tenemos que enfocarlo a la posición a la que vamos a aplicar. Y el currículum por parte de extensión no debería de exceder de una a dos páginas aproximadamente. He visto currículum de tres páginas, pero ha sido por un tema del recorrido profesional que ha tenido la persona y que además todas las posiciones que estamos mencionando son datos relevantes para la plaza a la que voy a aplicar. Entonces, cualquier espacio, una línea en el currículum que suprimamos algún dato como no poner estado civil e hijos o fecha de nacimiento son tres líneas que puedo utilizar en otro espacio para colocar la información que sí va a ser relevante. Esto va a ser en datos personales. Ahora, la siguiente sección que vamos a colocar en el currículum es el perfil profesional. Y ahí quiero que igual que me comenten en el chat quiénes tienen desarrollado un perfil profesional en su currículum. Ok, si lo tienen, si lo tienen, yo lo tengo, yo no lo tengo. Excelente, si lo tienen. Ok, perfecto. Sí es importante que colocamos un perfil profesional. El perfil profesional va a responder a un resumen, a un breve resumen de mi experiencia profesional que va a mencionar ciertos elementos que ya vamos a mencionar y que van a también a levantar el interés del reclutador para ver el resto de la información. Entonces, sí es importante quienes no tengan un perfil profesional que lo coloquemos y también que veamos que esta información que tenemos colocado en el perfil profesional vaya relacionado directamente con la posición a la que yo estoy aplicando. Entonces, aquí les voy a mencionar un ejemplo del perfil profesional, ¿verdad? Este es un caso de una persona que dice, bueno, que es MBA, ingeniero industrial, especialista en gerencia de plantas industriales con más de 20 años de experiencia. Importante, vamos a empezar a redactar mi perfil profesional con mi formación. Por ejemplo, si tengo un MBA, si soy licenciado, si soy bachiller, si soy estudiante, no pasa nada. Voy a poner estudiante avanzado a la carrera de, ¿verdad? Entonces, sí es bueno como empezarlo de esa forma. Mencionar cuál es mi experiencia, en qué soy, en qué estoy, cuál es mi expertise, ¿verdad? Especialista en gerencia de plantas industriales con tantos años de experiencia. Tengo experiencia, experto en maximización de los recursos y mejoramiento de los procesos y aumento de la productividad. Entonces, estoy mencionando cuáles son mis, mi experiencia, en qué áreas, ¿verdad? Con experiencia y resultados en reducción de costos, planificación estratégica, excelencia operacional, gestión de calidad, orientado al logro y cumplimiento de objetivos. Entonces, empiezo el perfil profesional con mi formación. Soy especialista en esto. Tengo tantos años de experiencia. Puedo mencionar que he ejecutado estas funciones en estos segmentos de industria de servicios, de comercio y vamos a cerrar el perfil profesional con la mención de mis habilidades, con habilidades en planificación estratégica, orientación al logro, cumplimiento de objetivos, liderazgo, pensamiento crítico, desarrollo de proyectos. Podríamos mencionar también en ese perfil profesional que tenemos experiencia en ciertas certificaciones solamente si consideramos que este resumen va acorde a la posición a la que estoy aplicando. Entonces, sí es importante que tengamos un perfil profesional y que este perfil profesional responda a las preguntas de cuál es, bueno, mi formación, cuáles son mis años de experiencia, en qué tengo esta experiencia. Puedo mencionar en qué áreas me he desarrollado, en qué segmentos, en qué industrias he trabajado, cuáles son más mis habilidades y también cuáles son mis habilidades técnicas. Las podría mencionar también. Ahí quisiera y le pido a las compañeras tal vez de la universidad que si podemos escoger una, dos o tres personas que nos quieran hacer alguna pregunta con el micrófono abierto enfocado en el desarrollo del perfil profesional. Justamente, Luis Fernando, si te parece, tenemos tres manos levantadas. Voy a habilitarles el micrófono. Una de ellas es Adri Arce. Entonces, si nos puede escuchar en este momento, voy a reactivarle el audio. Vamos a ver. Hola, buenos días. Buenos días, Adri. Adelante. Este, solo una consulta. Este, en mi currículum, ¿verdad? Este, el perfil profesional se pone, por ejemplo, por la estructura, se pone seguido de los datos personales o puede ir como a la par, dependiendo el tipo de la estructura del currículum. Ok, perfecto. Hay mucha gente y creo que igual lo vi dentro de las preguntas, dentro de los comentarios que hacían en el chat, que si recomendaban el uso de las plantillas. Va a depender mucho de la plantilla que ustedes utilicen. Yo, en lo personal, prefiero que la gente pueda redactar el currículum en un Word y después podamos darle algún tipo de diseño, porque a veces las plantillas nos van a limitar la información que vamos a colocar. Y, entonces, podemos, por un tema de la estructura de la plantilla que elegimos, podemos restarle información a otros espacios. En el tema de la estructura deberíamos de tener el nombre, bueno, si tienen la foto, la fotografía, ¿verdad? El nombre, las profesiones estas en las cuales podríamos aplicar los datos de contacto y después el perfil profesional. Así es como sería lo recomendable, o al menos así lo recomendamos nosotros a la hora de ver el currículum. Eso responde a su pregunta, Adri. Hola, disculpe, es que me salí. Sí, de casualidad, ustedes no tienen tal vez como un ejemplo, un machote, como para visualizar y así darse uno tal vez una idea. De una plantilla, sí, nosotros. De una plantilla, sí, tal vez como para uno tal vez guiarse y ver cómo acomoda la estructura del currículum. Entonces, creo que sí sería importante si ustedes nos pueden facilitar eso y se lo agradecería muchísimo. Claro, con mucho gusto. Voy a pedírselo aquí que antes de terminar la charla, mostrarles una estructura. Lo traje segmentado, pero al final es mostrar un currículum, digamos, con una estructura recomendada por nosotros. De acuerdo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, Adri. Por acá tenemos también a Andrik, que le voy a activar el audio para que pueda compartirnos su pregunta enfocada en el perfil profesional. Sí, muy buenos días a todos. Mi pregunta es concisa. Si he tenido experiencia en tres profesiones, pero soy titulado solo en una, ¿cómo respaldo con títulos las otras dos profesiones que he desarrollado? Gracias. Muchas gracias, Andrik. Para mencionar que a veces es recomendable tener dos, tres currículum, ¿verdad? Es normal cuando yo veo que gente me dice, sí, es que yo tengo dos currículum. Eso es normal. Tres currículum es normal. Lo que tal vez no sea al 100% normal es que tengamos solamente un currículum. Podemos tener un currículum base, vea, pero siempre es importante que revisemos el currículum antes de enviarlo a cualquier posición. A veces cuando la gente dice, Fernando, es que vieras que he enviado 100 currículums. No sé, hay gente que lleva un listado de toda la cantidad de currículums y no he conseguido entrevistas. Probablemente lo primero que vamos a hacer es revisar ese currículum porque puede hacer que estemos aplicando a posiciones con un mismo currículum y en ese currículum no estamos mencionando lo realmente importante o relevante para esa posición. Entonces, siempre es importante que en el caso como algo y se me vino a la mente ahora que André mencionaba que tenía tal vez tres posiciones, ¿verdad? O tres experiencias en diferentes áreas. Tenemos que enfocar el currículum a la posición o a la profesión o a la experiencia que yo voy a aplicar porque es lo que me está pidiendo esa posición. Por ejemplo, si yo soy contador y entonces he trabajado siendo mucha contabilidad, soy financiero y entonces también he tenido posiciones de gerencia financiera donde no ha sido tanto la parte operativa de la contabilidad, pero también podría ser jefe administrativo porque he trabajado en estas tres áreas, ¿verdad? O sea, deberíamos de enfocar el currículum a lo que yo voy a aplicar. Si mi objetivo es aplicar contabilidad, entonces voy a resaltar más la experiencia de contabilidad y en las otras posiciones que tal vez no tenía tanta relación con la operación de contabilidad, no voy a, lo voy a, no es que las voy a suprimir, pero solamente voy a mencionar la experiencia que tuve que está relacionada con la parte operativa de contabilidad. Y así con cada una de las otras tres posiciones en las cuales tal vez se desarrolló. Pero así es como deberíamos de enfocar los currículums. Si tuviera yo solamente un currículum es probable que esté aplicando a posiciones solamente operativas contables, pero estoy desarrollando mi currículum enfocado mucho a posiciones de gerencias financieras o gerencias administrativas. Entonces, probablemente no me llaman porque el enfoque que le doy a mi currículum está dirigido a esas otras dos profesiones. Pero también, Andrew, entonces para resaltar la respuesta a su pregunta es, si yo no tengo los respaldos de académicos o los títulos para poder respaldar esa información, pues no los podría mencionar. Lo voy a respaldar a través de la redacción que voy a hacer en mi perfil profesional y en mi experiencia. Ya ahí quedará de mano la tarea al reclutador de verificar esa experiencia con las referencias laborales y etcétera. Muchas gracias. Con mucho gusto, Andrik. Y tal vez una persona más relacionada con el tema del perfil profesional. Muy bien, por acá tengo la mano levantada de Lisette Leyva Sánchez. Lisette, te escuchamos. Sí, una preguntita. En el caso de los que no tienen experiencia, ¿qué se puede poner en el perfil profesional? Ok, excelente. Juan, al final también traigo un ejemplo de personas que nunca han tenido experiencia laboral y van a redactar su currículum. Tal vez podemos mencionar si es estudiante, ¿verdad? Estudiante avanzado en la carrera de ingeniería industrial, por poner un ejemplo. Estudiante avanzado en la carrera de ingeniería industrial con conocimientos, porque ustedes en la universidad están adquiriendo conocimientos. Entonces, con conocimientos en y podemos mencionar un poco los de los conocimientos que han adquirido hasta ese momento. Con conocimientos en estudios de cargas de trabajo, porque ya llevaron un curso de eso, por poner un ejemplo. Y ya tuvieron que hacer un trabajo a fondo universitario con esas investigaciones. Entonces, no limitemos, no nos limitemos, porque como no tengo experiencia, no sé qué voy a poner, ¿verdad? Lo primero es pensar en que ustedes son estudiantes avanzados de alguna carrera que ya tienen conocimientos básicos o conocimientos en estas áreas o en estos cursos. Y además también tienen habilidades. ¿Por qué? Y habilidades como planificación y organización, porque ya les ha correspondido en la universidad poder realizar, tener que realizar trabajos donde han tenido que poner a prueba sus habilidades. Entonces, en organizar, en liderar, en cumplimiento de objetivos, en administración del tiempo. Entonces, podemos estructurarlo de esa forma. No tenemos experiencia desarrollada en, pero sí tengo conocimientos en estas áreas. Responde eso a su pregunta, Lizeth. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la siguiente etapa del currículum, ¿verdad? Ya hablamos del perfil profesional y, ah, bueno, quería decirles que no es un perfil profesional y ya les voy a justificar por qué. Hay gente que entonces, en el lugar del perfil profesional, tienen, soy una persona altamente capaz, proactiva, responsable, comprometida con la empresa, con un interés especial por surgir en la vida, me caracterizo por querer aprender constantemente, brindo mis conocimientos y mi compromiso total. De esta manera, crear una relación en la cual nos podamos beneficiar ambas partes. Esto es como un objetivo. La gente pone, objetivo, encontrar un trabajo en el cual pueda poner en práctica todos mis conocimientos, encontrar un trabajo donde pueda crecer profesionalmente y desarrollarme como persona. Estas son frases que sí es cierto. O sea, tal vez las buscamos al momento de buscar uno, de encontrarnos en la búsqueda de una oportunidad de empleo. Pero a la hora de que leamos el currículum, esta información no nos genera un valor agregado. ¿Por qué? Porque todos cuando estamos en busca de empleo, somos responsables, somos comprometidos, queremos, tenemos un interés especial por surgir en la vida. Quiero poner en conocimiento todo, quiero poner en práctica todos mis conocimientos y además quiero aprender y crecer profesionalmente. Entonces, esto no nos está generando un valor agregado al currículum como lo estaría haciendo el desarrollo, ¿verdad? El párrafo del perfil profesional. Entonces, si ustedes tienen algo así como un objetivo, encontrar un empleo estable y crecer profesionalmente, ¿verdad? Esto no es información. Esta es información que le estamos restando a otra información que se va a volver más relevante para la posición. Entonces, nuestra recomendación es desarrollémoslo en perfil y no en objetivo, porque todos como objetivo estamos buscando ahorita, buscar, encontrar una oportunidad de empleo. Luego, la formación académica. Cuando tengamos la formación académica debemos de, la podemos mencionar de esta forma. La formación, estudios formales, ¿verdad? Que es la parte de la educación que estamos llevando ahorita en la universidad. Entonces, máster en administración de empresas, licenciatura en ingeniería industrial. Esta persona es una persona ya con bastante experiencia, pero aún así él quería mencionar que salió del colegio metodista y probablemente por un enfoque del tipo de colegio o porque quería justificar tal vez de que su formación era, fue bilingüe toda desde la educación, no tenía un título que respaldara sus estudios en inglés. Entonces, lo quería mencionar de esta forma. Sin embargo, cuando ya tenemos una carrera profesional amplia, ¿verdad? Hay datos en la formación, en los estudios formales como los datos de primaria y secundaria que podríamos suprimir y darle campo a lo nuevo que estamos sacando, ¿verdad? Esto en la parte de los estudios formales. También, y creo que ahora también lo leí dentro de algo de los comentarios que me hacían por el chat, la formación complementaria. En la formación complementaria, bueno, aquí podemos ver que esa persona tiene otra formación complementaria, o sea, varios talleres, certificaciones, capacitaciones, que van a complementar esa educación que recibió en la universidad. Sin embargo, esa formación complementaria tiene que ser formación que vaya dirigida a la posición a la que yo voy a aplicar. De nada me va a servir colocar formación complementaria que no me va a generar un valor agregado con la posición. Por ejemplo, si yo estoy en este caso, estoy aplicando, no sé, a una gerencia planta de producción y tenemos esta licenciatura en ingeniería industrial, pero la planta es de producción de textiles y yo saqué, no sé, un curso en manipulación de alimentos, por decir algo. Esa formación en manipulación de alimentos no es relevante porque estoy aplicando una posición en textiles y ese espacio lo puedo utilizar para colocar otra información que sí me va a generar un valor agregado por la plaza a la que yo estoy aplicando. Entonces, importante, lo podemos dividir como estudios formales donde lo vamos a acomodar con el nombre de la carrera, el centro educativo, el año en el que lo saqué, la formación complementaria, qué fue lo que yo saqué, cuáles fueron el lugar donde estudié esa formación y el año en el que concluí ese estudio. Entonces, así es como deberíamos de estructurar la formación complementaria. Y aquí también quisiera darle, bueno, voy a leer un poco de lo que han colocado. Consulta, si tengo conocimiento en SAP y no tengo el título, ¿verdad? Entonces, lo podemos colocar en el perfil profesional con conocimientos en SAP. Cuando lleguemos a la entrevista, vamos a mencionar, sí, yo es porque saqué, trabajé SAP en la experiencia laboral que tuve, pero no tengo un título que lo respalde. A la hora de que lo vamos a poner en práctica en el momento en el que ya nos den el trabajo, pero ustedes no están omitiendo la información, usted va a decir conocimiento en SAP y en la entrevista lo van a mencionar. E incluso podríamos colocar cuáles son los módulos de SAP que yo conozco, ¿verdad? ¿Qué pasa con los que no tenemos formación universitaria? Bueno, podemos tener otro tipo de formación. Ahí los que no, vamos a ver, tal vez no tenemos la formación universitaria porque de apenas estoy estudiando, entonces lo puedo mencionar, o porque todavía no he iniciado a estudiar, pero entonces tenemos la formación de académica del colegio, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo digo, si vale la pena de momento colocar que ya tenemos el bachillerato en educación media, ¿verdad? Y ponemos ahí el título del colegio, ¿verdad? Dicen, si tengo inglés, pero solo dos títulos, si no al final, bueno, podríamos mencionar cuál es ese nivel de inglés que tenemos y podemos colocar de dónde fue que lo estudié. ¿Qué más? Voy a leer lo del SAP ya. La formación complementaria, ¿con cuánta antigüedad se debería de poner? Importante, lo vamos a colocar, vamos a ver, si yo soy contador, tengo que estarme actualizando recientemente, si soy de ingeniero industrial y trabajo en plantas, probablemente habrán ahora muchas certificaciones que me permitan actualizarme en diferentes procesos. Entonces, la formación complementaria, podemos colocarla, la que vaya, uno, relacionada directamente con la posición a la que voy a aplicar y tal vez no más allá de unos 10 años, porque pueda ser que durante estos 10 años haya tenido tal vez una actualización. Entonces, si la formación complementaria que yo voy a colocar, estamos completamente seguros que recientemente no ha sufrido ninguna actualización, tal vez la puedo colocar. Pero si ya ha recibido una actualización y yo no me he actualizado con esa información, tal vez es mejor no colocarla o colocar que tengo los conocimientos básicos de esta materia, pero no me he actualizado. Eso lo podemos explicar durante el proceso de entrevista. Si no terminé bachi, pero terminé todo el quinto, ¿cómo lo pondría? Podríamos colocar que está pendiente el bachillerato, pero que ya concluyó todos los estudios en la parte académica de la secundaria. Si soy bachiller y tengo cursos de Lina, pongamos los cursos de Lina. Es importante porque esos cursos de Lina, ¿verdad? Puedan ser complementarios y puedan ser que sean relevantes a la posición a la que yo estoy aplicando. ¿Podría mencionar algún curso que aún no termino? Podemos mencionar que estamos en proceso de, ¿verdad? Los recognitions dados por la empresa se pueden colocar. Los podríamos colocar, he visto muchas empresas que se encargan de darle capacitación al personal en diferentes áreas y no les emiten un título cuando los están capacitando. Pero sí podríamos mencionar que recibí ciertos talleres o ciertas capacitaciones en el trabajo en el que yo he estado. Luego, ya completé un grado cameco, pero aún no me han dado el título. Vale igualmente poner una certificación de estudios. Claro, eso lo podríamos presentar cuando hagamos la entrevista, pero en el currículum podemos colocar pendiente tesis. Es muy normal, pendiente tesis. Dice, en proceso de desarrollo de la tesis o en espera de la graduación o nos pasa mucho con médicos veterinarios que tal vez tenemos que pueden aplicar solamente cuando están incorporados. Entonces, en proceso de incorporación. Si soy licenciada en educación preescolar, es necesario poner que tengo el bachillerato en educación media y el bachillerato en preescolar. Bueno, no, ya podríamos, el bachillerato en preescolar no, porque ya soy licenciada. Entonces, ese espacio lo podemos utilizar para otra, para otra información. Entonces, podríamos poner licenciada en educación preescolar y el bachillerato en preescolar, pues no lo podríamos, no lo mencionamos. Si ustedes ven que el currículum, pues necesitan, no relleno, ¿verdad? Sino que realmente podríamos meterle esta otra información, lo podemos colocar, ¿verdad? Ok, perfecto. Si soy estudiante universitaria, no tengo que poner que tengo bachi, porque es obvio. Eso va a depender, porque tengo entendido, ¿verdad? Que hay ciertas universidades que le permiten a los estudiantes ingresar aún sin tener el bachillerato, porque ya está en proceso de reemplazar. Entonces, sí, no necesariamente es obvio, ¿verdad? Saber que es estudiante universitaria y que tiene el bachillerato. Entonces, mejor coloquemoslo. Ok, perfecto. Vamos a avanzar con, ya tenemos la formación académica. Recuerden que al final va a haber un espacio donde también podemos ampliar en otras preguntas. Vamos a la siguiente sección del currículum, que sería, hablemos de la experiencia laboral, ¿verdad? ¿Qué experiencia laboral vamos a colocar? Bueno, lo debemos redactar de una forma cronológica, el nombre del puesto, el nombre de la empresa en la que trabajé, el periodo de tiempo en el que trabajé. Ahí sí es importante como colocar enero de 2015 a, no sé, diciembre de 2020. La descripción resumida de las tareas desempeñadas responsables de la supervisión contable de la empresa, etc. Y aquí les traigo como un ejemplo de cómo lo podríamos mencionar. La experiencia, el nombre de la empresa, el nombre de la empresa, las fechas en las que trabajé, nombre de la posición encargado en mejoras técnicas y de procesos de Latinoamérica, responsable de la certificación de cumplimiento legal de envases para uso de alimentos, desarrollar y certificar alternativas de proveedores de laminado, visitas técnicas de servicio al cliente, informativas y de solución de problemas. Ese era como el objetivo principal de la posición y no omitamos colocar logros. Los logros van a levantar o a despertar el interés del reclutador en investigar y verificar cómo cumplieron ese objetivo en esa organización, porque probablemente sea lo que queramos que haga en nuestra organización. Entonces, en la medida de lo posible en la que yo pueda colocar logros alcanzados y estos se puedan cuantificar, sería ideal. Eso va a despertar aún más el interés del reclutador en conocer cómo se alcanzaron estos logros. Entonces, el tema de la experiencia profesional la vamos a mencionar con el nombre de la posición, el tiempo de, bueno, la empresa, el tiempo desarrollado, el tiempo que trabajé, un resumen de mis funciones principales y logros alcanzados. Aquí, por un tema de el formato que vayamos a utilizar y porque recuerden que toda la información que coloquemos tiene que ser relevante, a veces utilizamos todo un despliegue de viñetas y entonces se nos fue media página en puras viñetas, ¿verdad? Escribiendo funciones y logros y demás. Yo siempre recomiendo que lo hagamos como en un texto en prosa, responsable de, encargado de. Y este es mi objetivo de la posición y los logros. Aquí pusimos cinco logros, pero de dos a tres logros es ideal, ¿verdad? Es recomendable por un tema del espacio que vamos a colocar en el currículum. Bueno, ahí lo de los logros ya se lo mencioné. Se los mencioné, así es como los podemos redactar. Y después hay, bueno, no sé si tenemos algún comentario con respecto al tema de la experiencia. Luis Fernando, si te parece, le damos la palabra a Duarte. Voy a solicitarle que active el micrófono porque hace ratito tiene la mano levantada. Entonces, para ver si la escuchamos. Adelante. Parece que no nos está escuchando. Muy bien, por acá tenemos entonces la mano levantada de Pamela Méndez. Adelante, Pamela. Sí, buenos días. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo labore para una tienda durante tres temporadas navideñas? Obviamente en tres años distintos, pero seguidos. ¿Cómo colocaría yo esta pequeña, pero al fin y al cabo valiosa experiencia en el currículum? ¿Debo colocarla de forma separada? O sea, por ejemplo, fue 2015, 2016, 2017. ¿Debo colocarla por cada año laburado o la puedo hacer en una misma prosa? Ok, Pamela, muchas gracias por la pregunta. Ahora, dentro, durante, o sea, solamente ha tenido esta experiencia durante esas tres temporadas. ¿Entre temporada y temporada ha desarrollado algún otro trabajo? Pamela. Sí, es que no, no podía activar el micrófono. Ok, ok, perdón. No, solamente estas, porque de hecho, ahorita soy recién graduada universitaria, entonces, y pues antes era estudiante y solamente esas temporadas tenía. Ok, perfecto. Entonces, no habría problema, Pamela, lo podemos colocar en un solo, en un solo texto. Temporada 2015, o sea, de no sé, de noviembre a enero de 2015, de noviembre a enero de 2016, etcétera, ¿verdad? Y podemos mencionar cuáles fueron esas funciones que usted desarrolló en esa experiencia laboral, porque no había tenido otra interrupción, pero si hubiese sido que haya tenido trabajo dentro de, entre temporada y temporada, ahí sí podríamos haberlo fraccionado. No sé si alguien más tiene alguna inquietud o le van a levantar, le van a encender el micrófono a alguien más. Gracias, Luis Fernando. Sí, tenemos por acá a Carol Vega. Carol, adelante. Probablemente no nos escucha. Por aquí tenemos a Mónica Aery. Entonces, Mónica, te escuchamos a vos. Sí, muy buenos días a todos. Mi consulta es en la parte de la experiencia laboral. Yo tengo experiencia como en dos campos, ¿verdad? Sin embargo, quiero como enfocarme en la busca de trabajo en un campo en específico. Entonces, a la hora de poner esto en la redacción, a ver, si yo no pongo mi experiencia en los trabajos en los cuales no quiero ponerlos porque no está relacionado con lo que quiero buscar, se va a ver como que hubo un espacio sin que estuve laburando. Sin embargo, sí laburé, solo que no estaba laburando lo que yo ando buscando. Entonces, ¿qué le recomendar en ese caso? ¿Poner esa experiencia laboral o no ponerla? Porque si no lo pone la gente, el reclutador va a pensar que uno estuvo sin hacer nada, ¿verdad? Entonces, esta es mi duda. No sé si quedó claro. Sí. Ahí lo que podemos hacer entonces, Mónica, es colocar la experiencia. Está bien. Usted quiere desarrollar la búsqueda en un campo en el cual ya usted tiene la experiencia y las otras experiencias no están tan relacionadas. Pero al fin y al cabo son experiencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted va a redactar ampliamente la experiencia profesional en el campo en el que usted quiere enfocar la búsqueda y las otras experiencias no las omitamos. Simplemente no le demos tanta relevancia o no coloquemos tanto texto, ¿verdad? O tanto desarrollo de funciones y logros en esas otras experiencias porque al fin y al cabo no es tan relevante para lo que yo estoy buscando. Pero piense entonces en cuáles de esas otras experiencias, si tal vez hay algún mínimo común denominador entre ambas para que usted lo pueda colocar y que también le ayude como a realzar otro tipo de habilidades y competencias que sean necesarias para esa posición a la que usted quiere aplicar. Pero entonces no dejemos el espacio en blanco, mencionémoslo brevemente y no con tanta relevancia o tanto desarrollo de ideas como lo vamos a hacer con las otras experiencias en las cuales sí tienen relación con lo que usted quiere buscar. Gracias Luis Fernando, si te parece voy a volver a darle la palabra a la persona que está conectada como Duarte porque nos decía que no podía hablar por el audio. Es que parece que no está aceptando la reactivación del audio. Bueno, entonces si te parece seguimos más adelante y luego volvemos a hacer el intento. Ok, perfecto. Ok, hay otras secciones que podemos colocar en el currículum, verdad, que ya sea que las unamos al perfil profesional o que las mencionemos por aparte como son el tema de las habilidades profesionales o habilidades personales. Las habilidades personales como liderazgo, vocación de servicio, toma de decisiones, planificación, organización, esas las vamos a mencionar en nuestro perfil profesional. Pero este otro tipo de habilidades profesionales o habilidades técnicas como alguien que me mencionaba ahora que tenía conocimientos en SAP, los podemos mencionar en otra sección que le podemos dar al currículum que son habilidades, verdad. Entonces ahí podemos mencionar que conozco el paquete de Office, que conozco estos programas de diseño si soy diseñador, que he trabajado con software como SAP, como Softland Exactus o que trabajo con sistemas como FinanzaPro o algún otro sistema contable o que conozco estos sistemas de facturación electrónica porque me correspondía facturar o porque conozco estos otros de recursos humanos porque los trabajé en las empresas en las que estaba. Los podemos mencionar como habilidades técnicas, los podemos mencionar como habilidades técnicas, el tema de los idiomas lo podríamos mencionar ahí, verdad, que tengo tal vez este nivel de este nivel B1 o C1 en inglés, lo podríamos mencionar en esta parte de habilidades técnicas, pero lo de habilidades personales tal vez lo podemos subir al perfil profesional que ahí mencionamos con habilidades en, verdad. Esa es otra de las recomendaciones y para ir cerrando ya el tema de la estructura del currículum en las referencias laborales. Suele pasar que cometemos el error de colocar referencias personales, que colocamos referencias de compañeros, que colocamos referencias de familiares, amigos o conocidos y realmente en la parte de las referencias laborales lo que nos puede validar la experiencia que tenga el candidato son las referencias de jefaturas inmediatas o supervisores. Es que uno los llame y me digan, mira Luis Fernando, es que yo llamo para verificar la referencia y entonces me puede decir si esa persona trabajó conmigo, se desarrolló en estas funciones, era y me puedan dar un feedback. Ojo, ahí se viene un montón de preguntas que siempre es lo normal, ver a la persona a la que yo, que me reportaba ya no trabajaba en esa empresa, bueno, lo colocamos y lo mencionamos en la entrevista. Esta persona ya no trabajaba en la empresa, es la que me supervisaba el trabajo. Que no dieron, no dan referencias, bueno, coloquemos el nombre tal vez o el contacto de recursos humanos que nos pueda dar una referencia. O muy común también es que no salía en buenos términos o la persona, tuve ciertas diferencias con mi jefatura. Bueno, coloquemos entonces recursos humanos, pero sí es importante que coloquemos alguna referencia laboral. También es probable que coloquemos que las referencias las otorguemos a petición del reclutador en el momento de la entrevista. Eso no está mal. Si las podemos colocar, las colocamos anticipadamente, si no, igual vamos a tener un momento durante la entrevista o la solicitud de empleo donde nos van a colocar o nos van a pedir que facilitemos las referencias laborales. Aquí lo que me quiero enfocar es que esas referencias sean de trabajo, sean personas que puedan decir cómo trabajó la persona o el candidato, en qué funciones se desarrolló y puedan dar una retroalimentación del tipo de trabajo que hizo esa persona. No una referencia de un compañero de trabajo, no una referencia de un familiar o de un conocido. Esa es la recomendación para el tema de referencias laborales. Fernando, si te parece bien, podamos darle la palabra a Carol Vega. Aquí en este momento le estoy solicitando reactivar el audio para escuchar su pregunta. Adelante. Parece que no está por ahí. Voy a probar con Né Miranda. Ok. Buenos días. Adelante. Buenos días. Don Luis, una preguntita sobre las referencias. En el caso de una persona que no quiera poner referencias, este, entendí que se podría hacer en solicitud de la, o sea, solicitud de la empresa. Es decir, que si la empresa me la pide, yo se las puedo dar. ¿Está correcto ponerlos en el currículum? Sí. Ojo, recuerden que el currículum, la idea es facilitarle al reclutador toda la información. Puede hacer que el reclutador diga, ah, es que me interesa verificar las referencias de una sola vez, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo vamos a colocar? Para facilitarle la información y anticipar el trabajo del reclutador como tal. Sin embargo, podríamos colocar que las referencias se facilitarán a petición de la, o de la empresa, ¿verdad? Esto nos puede pasar porque tal vez, vea, y he visto currículums que cuando lo acomodamos nos quedaron dos páginas y la tercera página eran las referencias. Entonces, para no extender más el documento como tal, entonces lo que podemos hacer es colocar que las referencias se facilitan a petición de la organización o durante el proceso de la entrevista. Pero, disculpe, pero por asuntos de estrategia sería conveniente poner mejor las referencias, ¿no? Porque le vamos a facilitar, ¿correcto? Le vamos a facilitar el trabajo al reclutador. O sea, aquí de una vez tiene toda la información que usted necesita saber de mí, aquí la tiene. Ok. Entonces, ahí colocamos de una vez la referencia. ¿Y cuántas referencias se puede, es lo correcto en un currículum? Vamos a ver, tal vez no es que sea correcto, ¿verdad? Sino qué referencias nos van a funcionar. Yo siempre recomiendo que al menos de los últimos dos, a lo mucho tres trabajos que hayamos tenido y mencionemos las referencias. Pero a veces pasa que hay gente que ha tenido bastante experiencia laboral y ha tenido tal vez más trabajos. Y uno de esos trabajos anteriores eran muy relacionados con lo que yo estoy aplicando ahorita. Entonces, me interesa que verifiquen con esta empresa que yo conozco lo que ustedes necesitan, que yo hacía lo que ustedes necesitan que haga ahora. Entonces, esas son como esa excepción a lo normal, que son las últimas referencias de los últimos trabajos, porque es una referencia que sí me va a generar un valor agregado. Entonces, recomendable de dos o tres referencias laborales, ¿verdad? De los últimos trabajos anteriores. Y si tenemos alguna otra que ustedes dicen, no, es que esta me sirve, porque sí, aquí yo puse en práctica esta misma función, es este puesto, yo lo hacía en esta otra empresa y ya es un poquito más anterior, la podemos mencionar como una referencia adicional. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, perfecto. Para avanzar, bueno, siempre consejos importantes, cuiden la ortografía y los errores, estos errores, ¿verdad? Eso le va a restar credibilidad bastante, ¿verdad? Entonces, sí es importante que le demos siempre una revisión al currículum, utilizamos el autocorrector. Si no sabemos cómo escribir una palabra, busquemos, ¿verdad? Pero tratemos de enviar estos documentos con, o sea, con cero errores. O sea, tiene que ir el documento con cero errores. Bueno, ahí les pongo eso. Ahora, algo importante, no tengo experiencia laboral y tengo que hacer el currículum, como tal vez nos puede pasar a muchos de los que están escuchando la charla. O sea, no es un factor de estrés, ¿verdad? No nos estresemos porque, ¿y qué voy a poner? Bueno, aquí yo les traje un ejemplo. Hay que hacerle ciertas correcciones. A mí me impactó este currículum cuando lo revisé. Era de la hija de una conocida que me escribió y me dijo, Luis, ¿verdad? Es que necesito que me ayude con mi hija a buscar trabajo, no sé qué. Yo, bueno, mándame el currículum, envíemelo. Cuando me envió el currículum, la muchacha no tenía experiencia laboral, venía saliendo del colegio. Y yo me impacté y yo dije, mira, pero ¿cómo reactó este currículum? O sea, es muy, muy, lo hizo de una forma muy dinámica. Utilizó información. Ojo, hay que hacerle ciertas correcciones, pero la iniciativa de la muchacha va, estaba muy bien y he decidido siempre ponerlo como ejemplo cuando no tengo esa experiencia laboral. Entonces, bueno, los datos normales, ¿verdad? Ella colocó aquí un tema de fortalezas, que algunas de estas tal vez no son fortalezas, o realmente no nos están generando un valor agregado, pero aquí podríamos poner competencias que yo desarrollé durante mis trabajos universitarios o mis trabajos en el colegio. Aquí, bueno, mencionó el tema de la educación, ¿verdad? Mencionaba que durante todo su espacio en el colegio participó en diferentes actividades, vea, gobierno estudiantil, sociedad de honor, en un tema de matemáticas, un club de emprendedurismo dentro del colegio, otras habilidades en idiomas. Después participó en club de atletismo, hizo ciertas labores de servicio social, además también tuvo ciertos reconocimientos por su parte académica, hizo pasantías. Entonces, me llamó mucho la atención porque, a pesar de que no tenía experiencia laboral, tuvo la iniciativa de meter o incorporar a su currículum ciertas cosas que pueden evidenciar habilidades, que pueden dar oportunidad para trabajar en empresas que también contratan personal sin experiencia, ¿verdad? Entonces, para que cuando ustedes vayan a redactar el currículum, digan, mira, pero es que yo nunca he trabajado, piensen en aquellas actividades que hayan hecho en la universidad, aquellos trabajos de investigación que nos hayan colocado, ¿verdad? Y que los profesores hayan, haya sido el trabajo de ir a visitar una empresa o hacer un trabajo de investigación muy profundo acerca de un tema. Eso nos ha permitido en la universidad resaltar habilidades, poner en evidencia que yo puedo hacer este tipo de tareas y que nos va a generar tal vez un valor agregado para el currículum. Entonces, analicen, ¿verdad? Hagan un estudio, ¿verdad? Un análisis a los estudios de secundaria o incluso hasta los universitarios. Eso es normal. Hay gente que salió del colegio y de una vez se dedicó solamente a estudiar y ahí en la universidad también hemos realizado trabajos que ponen a prueba nuestras habilidades y competencias. Entonces, compañeras, tal vez abrimos un espacio, ahora sí, ya esta es parte de la, hasta aquí llega la charla como tal, y abrimos un espacio para evacuar esas consultas que tengan adicionales que tal vez no hayamos aclarado durante el proceso de la charla. Claro. Muchísimas gracias, Luis Fernando, y muchísimas gracias también a todas las personas que nos han compartido sus consultas. Ya muchas de ellas han sido respondidas en el momento, ¿verdad? Sin embargo, por acá tenemos algunas otras que nos quedaron por ahí. Entonces, voy a compartirles la pantalla para que ustedes puedan observar cuáles son estas otras consultitas que nos han estado planteando quienes quienes nos acompañan en esta mañana. Permítame un segundito. Dejo de compartir. Sí, si querés, por favor. Sí, si querés, por favor. Vamos a ver. Bueno, por acá que tengo, se me cubre el acceso para poder compartir pantalla completa, pero, bueno, nos preguntan por acá si la práctica profesional cuenta como una experiencia, Luis Fernando. Claro. Vea, para todas las personas que están, que tienen esa inquietud, ¿verdad? Que dicen, mira, no tengo experiencia laboral y he hecho prácticas profesionales, cuentan como experiencia laboral. Entonces, incluyanlas. Si no han hecho prácticas profesionales, vayan, busquen. Siempre hay empresas que reciben pasantes, practicantes o que las buscan como tal, que abren sus espacios en las empresas. Obviamente, algunas serán remuneradas, otras no son remuneradas, pero piensen en todo el conocimiento que adquieren a la hora de realizar esas prácticas. Entonces, claro, por supuesto que sí cuenta como una experiencia profesional. Muchas gracias. También nos consulta, Luis Fernando, si es necesario juntar la imagen del título de secundaria y universitario cuando enviamos el currículum por primera vez. No es necesario. Nada más, recuerden que el currículum, en el currículum como tal, en la hoja de vida, llamémoslo así, vamos a incluir esta información relevante. Cuando ya nos citan una entrevista o nos piden complementar, completar algún otro formulario o ingresar algún link a cargar información, de ahí es donde lo vamos a colocar. Pero de momento, como lo vamos a enviar por primera vez, ustedes incluyan el currículum como tal, ¿verdad? O sea, nada más lo que hemos visto, ¿verdad? Toda la experiencia profesional, la experiencia laboral, eso lo podemos tener en un archivo separado, ¿verdad? Para que cuando le digan, ustedes me pueden complementar o me pueden cargar la información o me pueden enviar la información, lo podamos adjuntar. Pero como tal, enviar, porque si no el archivo se vuelve muy pesado. Realmente lo que el reclutador tal vez va a leer de primera mano va a ser la información como tal de la hoja de vida y no le va a dar atención a todo el resto de documentos y títulos y demás. Entonces, eso los vamos a presentar cuando nos citen a la entrevista. Ok. Es importante, ¿verdad? Si el anuncio dice enviar el currículum con toda la información, pues tenemos que enviar con toda la información porque así nos lo están solicitando, ¿verdad? Entonces, hay más bien que es un tema de seguir las instrucciones de cómo nos piden que enviemos la información. Ok, perfecto. Nos consultan por acá. En caso de que se pida mínimo dos años de experiencia, ¿es recomendable enviar el currículum aún sabiendo que no tenemos esa experiencia laboral? Vamos a ver. Si vamos a aplicar a la posición, entonces, y sabemos que no tenemos los dos años. Aquí me voy a poner de ambas partes, ¿verdad? Cuando yo reviso currículum, si yo digo, no, es que la empresa sí necesita que tengan la experiencia, ¿verdad? Tal vez uno dice, le están mandando el currículum y no tienen la experiencia. Entonces, por eso es que a veces se llenan bastante los correos con todos los currículums. Pero, aún así, yo les recomiendo que lo podríamos enviar porque tal vez durante el proceso de reclutamiento tuvimos que flexibilizar requerimientos y puede ser que uno de los requisitos sea ese mínimo de dos años. No, mira, es que necesitamos, no hemos encontrado personas que tengan los dos años de experiencia o las expectativas salariales de las personas son muy elevadas. Entonces, readecuemos este requerimiento. Entonces, ahí entran en juego el otro, las otras personas que tal vez lo enviaron y no cumplieron con el requerimiento de los mínimos de dos años. Entonces, yo recomiendo, si tal vez no tenemos los dos años, tenemos un año y medio, podríamos enviarlo. Nada se pierde. Es una oportunidad. Es tocar la puerta para que me tomen en consideración. El reclutador tendrá la función de filtrar el currículum y verificar de si puedo flexibilizar o no el requerimiento. Excelente, gracias. Nos preguntan, ¿en las empresas que piden el inglés hay que enviar el currículum en inglés? Sí, claro. ¿Qué es la recomendación aquí? Si usted no domina al 100% el idioma inglés y montó su currículum en inglés, entonces puede hacer que lo llamen a la entrevista, ¿verdad? Porque el currículum nos abrió la puerta. Pero a la hora de la entrevista, ellos se van a dar cuenta que tal vez no tengo la cantidad o el nivel requerido para poder ejecutar la posición. Entonces, si ustedes al 100% no dominan el idioma, entonces mejor mandan su currículum en español. Pero si vamos a aplicar una posición en inglés, lo ideal sería que enviamos el currículum en inglés. Ok, entendido. Nos preguntan también, ¿qué pasa si la compañía donde se elaboraba cerró? ¿Se debe mencionar esto en la referencia? Bueno, si la referencia que vamos a mencionar es relevante, o sea, que si decimos, mira, es que, no sé, trabajaba en esta empresa, la empresa cerró, pero aquí está el contacto de mi jefatura inmediata. Damos el contacto a la jefatura inmediata. Lo podemos mencionar en la entrevista, ¿verdad? Podemos mencionar la empresa cerró, pero en el currículum no sería necesario que mencionemos que trabajé en una empresa que cerró sus operaciones, porque ese espacio nos va a servir para otra información. Nada más ponemos en la referencia eso. Cuando estemos en la entrevista, entonces podemos mencionar, bueno, esta referencia era mi jefatura en esta empresa, la empresa cerró, pero ahí está el contacto a la referencia. Ok, perfecto. Y ya para ir terminando, nos preguntan, ¿en un caso sin experiencia es válido que un profesor se mencione como referencia? Por supuesto, claro que sí. Si nosotros no tenemos experiencia laboral y voy a, hice un trabajo amplio, extenso, hice un trabajo de investigación que se llevó todo el cuatrimestre, etcétera, ¿verdad? Y que era un trabajo relevante, la mejor persona que pudo dar una referencia a eso es el profesor. Entonces, sí puede funcionar como referencia al profesor. Excelente. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Bueno, queremos indicarles a las personas que nos acompañan que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace en el cual les invitamos a que ingresen para que nos comenten sus percepciones en relación a la actividad del día de hoy. Se los vamos a agradecer muchísimo. Asimismo, la Universidad Castro Carazo reconoce el tiempo y dedicación de Luis Fernando y desea conferirle el siguiente certificado. Luis Fernando Alvarado, por su participación como facilitador en la charla virtual de estructuración del currículum efectivo, se otorga en San José a los 22 días del mes de febrero del 2021, firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, vicerectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria de la Universidad Castro Carazo. Luis Fernando, muchísimas gracias. Gracias, de verdad que ha sido un espacio bastante interesante y bastante robusto, que sé que le permitirá a muchas de las personas que nos han acompañado tener una visión más estratégica de cómo elaborar su currículum y lograr la mayor efectividad. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, también por tomarnos en cuenta. Sé que van a quedar muchas dudas ahí, ¿verdad? Entonces, abrirles el espacio para que nos busquen en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn, como Right People, y ahí con mucho gusto podemos evacuar las consultas, podemos enviarles la información acerca de Right People para el proceso de acompañamiento en la búsqueda de empleo y también de la estructuración del currículum, y ahí les podemos compartir algún formato, ¿verdad?, de los currículums que hemos realizado para que se den una idea. Entonces, si se les quedó alguna duda, nos pueden escribir a Right People y con todo gusto les podemos ayudar. Excelente, muchísimas gracias Luis Fernando. También queremos invitarles a todos y todas ustedes a que nos acompañen en las actividades que estaremos realizando durante esta semana enfocadas en la temática de empleabilidad. El día de hoy tenemos una charla a las tres, primer empleo, ¿por dónde empiezo? Y a las seis de la tarde, consejos para trabajar en entornos cambiantes y de constante evolución. En nuestras redes sociales también pueden encontrar las otras temáticas que estaremos abarcando en los próximos días. A todos y todas ustedes, muchísimas gracias por su participación y nos vemos hasta la próxima. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!